¡Hola mis dolls! Hoy les traigo un maquillaje alístate conmigo, pero se trata sobre lucir unos ojos pequeños. Así que espero que les guste. Vamos a comenzar desde cero. Ya para eso yo empecé mis cejas porque es lo que más me tarda a veces. Voy a estar utilizando el primer y la base mate que es la 06, que es de Lourdes. Son unos productos muy buenos que lo puedes conseguir en la tienda bellísima. Tienes el código KAWAII2018, así que KAWAIDOL 2018 si no me equivoco, para cualquier descuento de la marca Lourdes. Así que bueno, vamos a estar combinando esta base la verdad con el primer, porque de esta manera pues también me ahorro un poquito del primer. Ya que el primer pues se me va a acabar mucho, ya que lo utilizo demasiado. Bueno, ya tenemos la base. Lo que me gusta es que esta base no es completamente grasosa, es media mate. Luego vamos a matificar nuestro rostro utilizando este polvo súper finito, que es el de ELF. La verdad, este me encanta. Me gusta empaparme así con bastante polvo, como si me fuera a freír. Me gusta mucho, así que lo dejamos un rato ahí o con la misma esponja lo vamos sellando y retirando lo que sobra. Luego no te olvides también de hacer este, nuestro contorno o quitarle un poquito el exceso. Puedes también utilizar tu rubor. Ok, el rubor que yo utilizo ustedes saben que es el de Bisú, que es el tono toronja, que la verdad es uno de mis favoritos, que ya les había comentado. Y el famoso piloncillo que es para hacer nuestro contorno. Bueno, ahí dice rubor, pero como es tan oscuro yo lo utilizo de esta manera. Ahora, la paleta de Beauty Creation me gusta porque tiene tonos suaves y vamos a estar usando esta sombra, como pueden ver. Vamos a estar aplicándola a lo que es en la cuenca, pero vamos a tratar de difuminar bastante este color para que no luzca tan marcado. Disculpen a Sasha que está que juega con sus muñecos. Y se me hace difícil grabar a veces los audios, chicas, perdónenme por favor. Bueno, vamos a estar aplicando esta sombra poco a poco. Debajo de los ojos le apliqué también las mismas sombras que apliqué arriba, con una brocha más delgadita. Ahora, vamos a ponerle un toquecito de color. Le puse un color verdecito, que es un color esmeralda. Le puse abajo, que es este lápiz de NYX. Y la verdad me gustó porque se veía bonito, la verdad. Y aparte que como que resalta un poquito los ojos. Ahora, si no te gusta lucir delineados, pues puedes dejar esa parte ahí. Pero yo quise, pues, la verdad que a mí me gusta hacer cuando voy a salir a veces un pequeño delineado. No necesariamente tiene que ser un delineado super marcado. Pero sí me gusta a veces llevar un delineado pequeño. Aunque ha habido bastantes ocasiones que a veces no me gusta salir maquillada. De verdad, debo confesarles que a veces prefiero estar como que bien natural. Porque la verdad me gusta. No me avergüenza de salir así. Pero a veces cuando quiero maquillarme, pues, lo hago, ¿no? Estas pestañas se llaman Lucy y son de Juju Lashes. Ya saben que tienen código de descuento KAWAIDOL1 para las pestañitas de Judith. Bueno, vamos a pegar estas pestañas. Lo que sí me gusta es que estas pestañas son bien livianitas y bien chiquitas. Así que la verdad me agrada mucho. Luego apliqué un poquitito más de sombra, pero un poquito más oscura. Debajo, como que para resaltar un poquito más los ojos. Luego utilicé esta sombra que es un poco más macarada. Y la apliqué en el lagrimal para que nos dé un toquecito de luz. Luego voy a estar utilizando esta máscara de Dermacol. Como ya les he comentado un millón de veces, esta máscara me encanta. Luego quitamos como que el exceso o retocamos un poquito el rostro. Y luego voy a utilizar un labial bien bajito. A mí me gusta, la verdad, utilizar labiales bajos cuando voy a salir. Y vamos a aplicar con esta brochita que es una de mis favoritas de Duke Color. Vamos a aplicar iluminador. Y bueno, yo la acompañé con una peluca, pero eso solamente es una opción nada más. Porque así no salí, salí con un moñito. Así que espero que les guste, chicas. Es un maquillaje súper sencillo. Espero que les haya gustado. Y bueno, es como un maquillaje. La verdad que a mí me gusta porque lo llevé con un vestido muy materno. Muy como viejita. Me dicen que me parezco más viejita con este vestido. Pero igual es cómodo como para mi embarazo. Y bueno, mis dos, nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo tutorial. Bye, bye. Bye. Gracias.